Secretario, ¿cómo va el proceso de todas y todos a estudiar inglés? Bueno, el proceso va muy bien. Hemos tenido el 10 y 11 de este mes la recepción de los documentos de los participantes que han entregado debidamente documentado a todos y la semana del 24 al 30 vamos a tener la prueba de ingreso para poder medir en qué nivel llegan y luego poder comparar con una prueba de ingreso y medir el nivel de apropiación de los estudiantes. Vamos a tener también el próximo martes 25 el encuentro con los mil jóvenes egresados de instituciones educativas públicas o de cobertura que se han visto beneficiados. Ya hemos establecido el diálogo con los establecimientos de educación para el trabajo del desarrollo humano que van a participar y ahora nos disponemos también a formar profesores, 50 profesores que van a estar en maestrías totalmente gratuitos con dos excelentes universidades, la Universidad de Icesi y la Universidad del Valle, dos universidades acreditadas de alta calidad. También vamos a tener 10 laboratorios de innovación en bilingüismo, 10 laboratorios con ambientes de aprendizaje, con plataformas, con pantallas inteligentes, con bibliotecas, con todas las condiciones para que las competencias de hablar, de escuchar, de comprender y de poder escribir en inglés se puedan dar en de las mejores condiciones. Pero también vamos a tener un kit tecnológico que va a ayudar a que las 92 instituciones tengan barra de sonido, computadores y tengan un proyector. Esto hace alusión a un proyecto integral que tiene como propósito dinamizar un segundo idioma en la ciudad y hacer que la ciudad sea mucho más competitiva. También lo vamos a articular a la propuesta de política pública, al Comité Cali Bilingüe y venimos trabajando para que este proyecto fortalecido realmente tenga un impacto grandísimo en la ciudad y en las instituciones donde vamos a modificar o ajustar el PI para que el inglés sea prioridad y tengamos la fortuna de tener instituciones educativas oficiales con una segunda lengua en el sistema estatal. Secretario, una buena noticia es que de esos 1.949 entregaron sus documentos, pero hay 51 que quedaron ahí. ¿Qué pasó con esos 51 para los que están esperando de pronto esos cupos? Así es, de esos 1.949 entregaron efectivamente toda su documentación que está siendo verificada y esos 51 restantes van a ser escogidos de los que estaban pendientes, digamos que estaban en la lista de elegibles pero que habían quedado ahí. Entonces de ahí vamos a tomar esos 51 para que estén atentos, para que estén allá pendientes y con eso vamos a completar los 1.000. Siempre estamos trabajando para que haya oportunidad y si la oportunidad se presenta hay que entregarla a quien la necesita. ¿Cómo podrían estar esos 51 atentos a saber si quedaron o no quedaron? ¿Qué deben hacer? Lo vamos a exponer, a socializar a través de redes sociales y algunos vamos a tener la llamada directa de acuerdo al número telefónico que nos hayan dejado para que estén pendientes y podamos tener todos los estudiantes listos para que el 31 de este mes, el lunes 31, ya estén estudiando inglés. ¡Gracias!